Oye Mario, estamos ahorita ya sacamos a bueno, la guapísima Miss Universo a Jimena pero también otra chava muy guapa es Fernanda Quiroz, ella es actriz de TV Azteca y que Mario, ¿qué crees? Que nos dice, que le preguntamos y que nos dijo Y que les contesta y que nos dice, no, 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 ahorita ya pláticanos bien Le comentábamos a Jimena que también es muy chava de que si es difícil dar el beso cómo se prepara, si lo disfruta, si no, y también de la amistad qué importancia tiene en el medio del espectáculo Vamos y regresamos, ay también, quiero una cajeta, Chelys ya se estaba apuntando Chelys, nuestro camarógrafo Bueno, bueno, vamos y regresamos, y usted está en Aquí, en Mazde, vámonos Hola, ¿qué tal amigos de Mazde? Me encuentro con un personaje muy destacado con una chica que bueno, o sea, todo mundo cuando la ha visto en la pantalla chica ha despertado varios suspiros Fer, ¿cómo estás? Buenos días Muy bien, muchas gracias, buenos días Oye Fer, ya te damos como un corto, o sea, ¿dónde dejaste el super pelazo de la novela? Ya sé, mi melena, me costó un poco de trabajo, de hecho al final de la novela en Pasión fue cuando le hicieron este cambio a Yasmin y me lo cortaron pero estuvo muy raro porque todo el mundo me preguntaba bueno, ¿y tu cabello? Si ya salí con el cabello cortito me dolió, me dolió porque mi cabello sí estaba demasiado largo pero hasta los padres son cambios los padres, ¿no? Son padres los cantos Me encuentras aquí en Saraje, Guanajuato, por primera vez ¿qué fue lo que te animó a venir a esta dulce ciudad? Mis amigas, vela, a Erika Larroza o Calcahueta me dice vamos y saludamos a una amiga y además a Carla, que es una divina yo también ya la conocí en casa de Erika entonces hicimos también como una amistad bastante amena allá en México y dije bueno, vamos a visitarla ya que ahorita estamos como de vacacioncitas y aprovechar que la güera, bueno, tiene tiempo entonces nos volvimos para acá ¿y mi cajeta, por favor? yo quiero mi cajeta y nada más, hace rapidito esto Oye, estás hablando de la amistad estás en un medio que a veces se dice ay, no hay mucha envidia, hay mucha competencia ¿cómo se logra una buena amistad estando dentro del medio? Es difícil, la verdad, sí me encantaría decir que ay, bueno, fácil, sencillo y en dos por tres gracias a Dios yo tengo la fortuna de tener a Erika Larroza como mi amiga pero nos conocimos, yo, fue cuando fue mi primer novela fue Montecristo entonces ahí la conocí y gracias a Dios también nuestra vida y nuestro trabajo ha coincidido entonces hemos ido una tras otra juntas o sea, después de Montecristo estuvimos juntas en Se Busco Nombre después en Deseo Prohibido después ahora en Pasión Morena entonces también está bien padre, ¿no? que fuera de ello pues hemos estado juntas y hemos compartido como muchas cosas, muchos proyectos como profesionalmente y también de vida entonces la vida solito con los años se nos ha dado como la amistad y bueno, hoy en día pues la amo y la adoro y es mi hermana, de hecho le digo sister y nos hicimos muy buenas amigas ¿qué personaje te gusta interpretar más? ¿es la buena, la mala, la amiga de la buena, la amiga de la mala, la amante? todos son muy divertidos a mí la mala me parece que es muy divertida porque te da chance de hacer todo porque siempre la mala hace travesuras, se mete como quiera, ¿no? y entonces se lo permites entonces es un personaje bastante divertido tú como actriz te puedes divertir la buena, o sea, creo que todos los personajes tienen, ¿no? son muy ricos en todas porque si tienes estos como saborcillos entonces te puedes divertir a mi punto de vista, sí creo que las malas tienen con este saborcito como criss, para divertirte y hacer lo que tú quieras también, pero también está padre que tengas como un rango un rango bastante amplio, gracias a Dios a mí no me han clasificado, o sea, no me han, pues sí, encerrado en un solo personaje a la mala, a la buena, a la delato o sea, he tenido como varios chances y eso a mí me parece que es increíble porque lo agradezco porque así puedo experimentar de la ala seta, ¿sabes? entonces no me encasillan en un solo personaje me parece increíble Y los besos, estás muy joven hablando de sabores Y que eres penosa, ¿cómo te preparas para este momento, el de la besuqueadera? Es difícil, pero la verdad es que la gente no cree y dicen ¿Qué se siente? Y se besan de verdad porque ves que la gente pregunta Pues si nos besamos de verdad, ¿qué se siente? Pues preguntan al personaje La verdad es, de verdad, es que a lo mejor una respuesta bastante cliché Pero es en serio, o sea, yo no me conectaría como con mi compañero Como yo en Fernando, ¿entiendes? Nunca me ha pasado, la verdad Ojalá y no me pase porque eso pasa luego cuando se hacen, ya sabes, parejas ahí en de novelas Y a mí todavía no me ha pasado Pero, no sé, es exacto, si tu personaje o esa persona, no sé, Jasmine, ¿no? Me pedí a pensarlo Qué guapo, hombre Pero sí, son distintas sensaciones Es impresionante como uno puede llegar a separarte, lo juro Y pues, le pones un chicle antes de la escena Le dices, compañero, ven y bésame y ya Sí, así es Entonces, ahorita, ¿dónde vas a estar, Fer? ¿Estás descansando? ¿Vas a andar de gira? ¿Dónde te vamos a poder chicar? Ahora estoy descansando, pero también estoy contenta Porque somos con hombres que está reprendiendo a las 12 del día ¿Aquí se lo ya lo están pasando? Ok, listo, Zelaya, no se lo pierdan Entonces, estoy contenta como por ahora que a lo mejor estoy como descansando Pero yo estoy viendo otros proyectos, ya sea de teatro y cine Que es el tiempo que necesitaba yo antes, que no podía que estaba yo al aire Entonces, véanme, se busco un hombre ahora de nuevo que me ve muy chiquita Y el otro día me dirije, wow, wow, ¿cuántos años tenía? Tenía 19 19 cuando hice esa novela Y bueno, esperar nuevos proyectos de Azteca, seguirme preparando Ahora estoy tomando clases de danza, danza y así Yo, ya sabes, ya sea canto, ya sea baile Yo, así, tengo que estar haciendo actividad Si no necesito dinero, si no no puedo Oye, pero las redes sociales, tienes tu face, tienes tu página Mi Twitter es, es un poco complicado, pero ahí se los voy a pasar con calma Es MF3RK, quiere decir MFERCA, María Fernanda Y ahí le puse una K, porque así me llaman mis amigos Así que ustedes también me pueden llamar, cerca Entonces, las voy a repetir, es MF3RK En Twitter y en Facebook estoy en cerca Y te hacen llegar la casita Así es, por favor, quiero a mí No, me la voy a llevar ahorita, ¿tú crees que no? Bueno, mi mamá sí me dijo Vas a Celaya, me traes porque tú Muchas gracias, la verdad Y un beso a todos aquí en Celaya Y me encantaría que yo regresara Y alguno de ustedes, ustedes también Que me enseñaran, ¿no? A Celaya, así con tranquilidad